Hello, ¿cómo están? Espero que excelente. Mi nombre es Itzel. El día de hoy quise venir a hacerte un video que espero que sea útil para ti y a la vez algo como chistosito, ¿ok? Hoy te quiero compartir brochas que tienen forma chistosas, acuradas o diferentes y compartir de cuáles me han funcionado y de cuáles pasaría y ya no volvería a comprar, ¿ok? Muy bien, primero quiero empezar con las que me han funcionado maravillosamente. Y bueno, quiero que comprendas que el espectro, desde qué tan raras pueden ser, depende mucho de tu conocimiento en el área del maquillaje. Quizás si tú eres súper conocedora, es una junkie igual que yo o una make-up geek, seguramente no te van a parecer alguna de ellas raras porque ya las has visto antes. Pero, si no tienes tanta experiencia en el rollo del maquillaje y de las brochas, etc., quizá digas tú qué rollo, en qué estaban pensando cuando las diseñaron, ¿ok? La primera de ellas es esta brocha de NARS, que se me está olvidando el nombre. Tú sabes que todo, toda la información la voy a tener en la cajita aquí abajo. Solamente hay que desplegar una flechita que está por aquí o por acá, no lo sé, pero está aquí abajo. Y vas a poder saber cuál es el nombre de esta. Tiene un nombre como japonés. Esta es una brocha para rubor. Tiene una forma de huevito, si te das cuenta. Tiene una forma de huevito. Y luego la férula es como gruesa y luego se va súper delgada hacia el mango, ¿ok? La intención de esto es que esta brocha se pueda tomar, es que ni sé cómo te voy a enseñar, se pueda tomar de cierta manera que caiga, que caiga totalmente sobre tu, sobre el dorso de tu mano. Entonces, tú puedas aplicar cero presión y que la brocha por sí misma vaya haciendo el movimiento. Amo esta brocha. Pago, creo que está entre 800 y 900 pesos. Y generalmente está fuera de stock. Vas hacia fuera y difícilmente la encuentras. Vale muchísimo la pena porque te aplica la cantidad suficiente de contour. Y además, solo necesitas hacer presión y cambia la forma de la brocha, ¿ves? Entonces, como cambia la forma de la brocha, puedes aplicar perfectamente rubor. La adoro. Esta, de hecho, está limpiecita. Ahorita la tengo en descanso porque siempre trato de rotar mis brochas para poder dar utilidad a todas las que tengo, ¿ok? Muy bien. Siguiente brocha extraña y que funciona. Es este mini brochita en forma de abanico, ¿ok? ¿Para qué sirve esta brocha? Bueno, sirve para cuando te aplicas sombras o algo así, empezar a quitarle el polvito que te queda por encima de las pestañas. Entonces, yo vi que la utilizó Mónica Godínez, Mono Godínez, que es una artista de maquillaje maravillosa que trabajó mucho tiempo para MAC y ahorita ya trabaja de forma independiente. Entonces, la trabajó una vez en un taller que hizo y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué estás utilizando? Y me dijo que era una brocha especial específicamente para eso y me dijo, pues ve por una porque se están acabando. Creo que quedaban tres en la tienda o una cosa así y yo por lo que peligrosa del maquillaje, por supuesto que me la compré. Entonces, sí la utilizo para quitarme el polvito que puede caer de sombra sobre mis pestañas y me gusta mucho. Definitivamente no es un artículo de primera necesidad cuando te estás maquillando, pero si eres una chonky de las brochas como yo, pues chécala. Esta es, fíjate que esta es de GOG, no la compré, no me acordaba, no la compré en MAC. Es la Lash Fan G951. Te pongo los datos aquí abajo. Después, quizá no es una brocha como tal, pero es un utensilio que requieres para el maquillaje. Son las Beauty Blenders en todas sus modalidades. Primera cosa que debes saber son las Beauty Blenders y las que no son de la marca Beauty Blender porque también son esponjas de maquillaje. Es que todas se tiñen, todas se manchan con el maquillaje, entonces ni te estreses. Si tienes trastorno obsesivo compulsivo de la limpieza de tus brochas que se vean del mismo color que las compraste, vas a requerir comprar un puño. No, porque todas cambian de tonalidad, todas se manchan con el maquillaje, aunque estén limpias. Entonces, por ejemplo, estas dos son Beauty Blenders originales. Esta es la más viejita del mundo mundial, se ve hasta naranjita. Y esta tiene un poquito de color rosa, del color de la Beauty Blender original, pero algo pasó que le pellizqué la punta y ya valió camote ya. Entonces te digo, estas aunque estén limpias, siempre quedan ya teñidas. Entonces, excelente producto, los humedeces y ya humedecidos los exprimes. Generalmente toman el doble del tamaño que lo ves ahorita como seco. Y sirve muy bien para difuminar maquillaje, rubor, ronzer, te equivocaste en algo, te ayuda muchísimo a difuminar todo lo que aplicas en tu rostro. Las amo, vale lo que cuestan. No sé si está ahorita en $400 pesos, no sé, vale mucho la pena comprarlas. Aunque sea, puedes tener una y yo tengo como, con la más viejita tengo unos 3 años o 4. Pero bueno, lavándola bien y todo, manteniéndola bien conservada, puedes seguir utilizándola. La otra que no es, fíjate, este es como de ladito, este es de MAC. Este es como la esponja en forma de huevo de MAC, en forma de gota. Tiene por un lado, esto es como peludito, a ver si logras verlo, es como peludito esto. Y por el otro lado, pues es una esponja normal. Lo importante, lo que tienes que estar viendo cuando compras una esponja de estas, sobre todo si quieres ahorrar, es que cuando se humedecen, tengan una textura adecuada para difuminar. Ahorita te voy a enseñar, esta es la que me ha funcionado. Ahorita te voy a enseñar la que parece esponja de maquillaje, que podría funcionar y realmente no funciona. Muy bien, esta es la de MAC. Y esta es la de Real Techniques, que es la marca de brochas que utilizan las, o bueno, que crearon las hermanas de Pixi Wu. Me encanta el corte este. Me encanta porque con este corte es del tamaño perfecto para hacer toda la difuminación alrededor de la ojera. Entonces, si tú me dijeras, vuelves a comprar más Beauty Blenders o compras más de las esponjas de Real Techniques, me iría con esta. Además de que tiene un costo, creo que un poco más económico. Esto está alrededor de los 200 pesos y está como en 400. Y además, a la hora de humedecerla y ponerse el doble del tamaño, el material es lo suficientemente absorbente y a la vez repelente del maquillaje que ya te aplicaste, que no te quita nada. Entonces, esta. Si escoge alguna de las dos, escojo esta. Real Techniques. Otra herramienta, la cuchara. La cuchara lo que hace cuando la utilizas adecuadamente es que puedes llegar a rizar hasta la raíz de las pestañas y eso genera mayor volumen. Entonces, definitivamente, quizá valdría la pena que vieras algún video que hubiera en YouTube donde te dijeran cómo rizar tu pestaña con cuchara, porque vale mucho la pena traer una herramienta como esta en tu cosmetiquera. Siguiente. Esta es otra bocha de NARS y también te dejo el nombre en la cajita de información. Es una bracha totalmente plana y es que mira, está plana por todos lados. Si acaso, no tan plana porque por la forma en la que las almaceno, pero esta es perfecta cuando tú quieres hacerte un perfilado culichi, así de boom, fao. O sea, que esté súper bien contorneado y después lo que hay que hacer es subir el contorno hacia arriba porque si lo haces hacia abajo parece barba. Entonces, haces la marca y luego subes con este. Y además, aquí alrededor de la frente es excelente para hacer un contorno súper definido, súper culichi, como nos gusta de vernos, que nos veamos cirugía instantánea. La puedes hacer con esta maravillosa, me encanta. Siguiente. Este puede ser un utensilio que puede ser conocido por muchos. Si digas, pues a mí no se me dice que fuera tan chistoso o tan raro. Es la brocha angulada para delinear. Porque muchos te pueden decir, ay, mi brocha vino chueca y la quieren regresar, ¿no? De hecho, alguna vez me pasó. La brocha es así, tal cual, para poder... Este es de Smashbox, venía de regalo con un delineador de hace un millón de años en Haid. Es perfecta, ¿por qué? Porque como viene angulada, cuando estás haciendo el delineado, no te estás tapando el ojo. Cuando no está angulada, tú estás así, entonces es como te estás viendo en el espejo. Entonces, el hecho de que esté angulada te permite mucho que estés haciendo el delineado, tengas el espejo aquí y te estés viendo perfectamente bien lo que estás haciendo. Por eso funciona esta brocha. Entonces, si tienes problemita con el rollo del delineado de ojo, que no te estás viendo, te estás acá toda atorada con cómo te estás delineando con una brocha, busca una brocha angulada con esta formita, que tenga la férula doblada, ¿ok? Siguiente. Esta es mi última adquisición. Estoy contentísima. ¡Cepillo de dientes! No es cierto. Esta brocha la acabo de comprar en el DF. Yo sé, me van a matar porque es difícil de conseguir. Hace dos semanas que fui al DF, pregunté en una Mac y en una Mac Pro, que sí tenían. Esta brocha se llama Oval 6. Esta es como la brocha grande y hay mediana y hay chica. No me moría por probarla, véanla. Excel, es que ¿para qué sirve eso? ¿Cómo crees? Estás loca. Pues sí, es buenísima para hacer contorno, pero un contorno más grueso, más tosco. Yo lo utilicé el día de hoy. Ahorita quizá no me puedas ver tanto ya definido el maquillaje porque tengo todo el día con él. Este, ya de parte me dormí y me acabo de despertar, entonces es difícil que lo puedas ver así. Pero esto es buenísimo para hacerte también el contorno y luego subes. La amo todavía, de hecho la amo muchísimo. Es mi nueva brocha, yo estoy encantadísima. Y además es súper densa, o sea, te das cuenta que tiene muchísimos vellitos, muchísimas fibras. Entonces realmente cuando estás haciendo el contorno, sabes que estás haciendo una línea gruesa, pero súper bien. Y aparte la puedes mover para difuminarla adecuadamente. La amo. Esta es la brocha Oval 6 de MAC. Si pueden checarlo en línea a ver si está, dudo, de verdad dudo que vaya a estar en la MAC de Culiacán. A menos de que hagamos un forum allá afuera solicitándola de que haya. Pero quizá la puedan pedir en línea. Está maravillosa. Yo la quiero seguir utilizando y aprendiendo más formas de utilizar esta brocha. La siguiente. ¿Qué es esto? La spoolie. Esta, esta tipo, este, la cosita que utilizamos para el rimel. Este aplicador para el rimel que mucha gente, muchas veces te viene junto con otra brocha. Y dices tú, ¿esto para qué lo utilizo? ¿Para qué me sirve? Durante mucho tiempo lo agarras y lo tiras a la basura porque no sabes qué vas a hacer con él. Y dices tú, no, pues que yo tengo mi brocha para mi rimel. No. El spoolie, que es este, te sirve para peinar las cejillas. Entonces primero te las peinas y luego te las maquillas. Entonces es buenísimo, sobre todo, debes hacerlo en todos los casos. Pero por ejemplo, si te aplicas el maquillaje, después hay que peinarlas porque muchas veces el maquillaje se queda en las cerdas de los vellitos y se ven parcheadas, como maquilladas, pero de color maquillaje. Entonces, ¿quién quiere verse ese color? Nadie. Necesitas una spoolie en tu vida. Seguramente la has subutilizado y vas a, incluso la vas a ir a sacar del bote a la basura porque ahí la tenemos todos, ¿no? Entonces la spoolie es buena para eso. Luego, esta brocha, que mucha gente, o sea, está súper chiquita, o sea, ¿para qué la utilizarías? Esta es la Setting Brush de Real Techniques, que es de mis marcas favoritas de brocha por lo accesibles que son. Estas las compras en Mac, perdón, en Mac. Estas las compras en Liverpool, aquí en Culiacán, o bien en Internet, en Amazon, etc. Y son las que desarrollaron las hermanas de Pixie Woo. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque como yo sello mi polvo para corrector, me encanta porque es del tamaño perfecto, que te llega perfecto a la parte interna del ojo y afuera, entonces con esta me la aplico maravillosamente, ¿ok? Entonces, esta, y también te puedes aplicar el iluminador con esta, me puede fascinar. Esto es buenísima. Ok, hasta aquí vamos con las que son excelentes. Ahora, no quiero echarle popó a otras, o sea, definitivamente no quiero así decirle que, ay, no, es que son una porquería. Personalmente, no me han funcionado. Y es que yo creo que cuando ya tienes que, cuando tienes que sobresforzarte en la utilización de una brocha, la brocha no está adecuadamente desarrollada, no está adecuadamente diseñada. Porque creo que las brochas deberían ser a prueba de nuevos, a prueba de amateurs, a prueba de no tan conocedores. Uno de ellos es esta brocha de Stila, que es una brocha de doble, doble, este, final. ¿Por qué no me gusta? Este lado está bien, se parece mucho a la brocha que yo utilizo, que ya saben que está sucia, que es esta, es la de, la de, este, Bobby Brown. Bueno, el tamaño, solo les voy a decir que se puede parecer un poco, pero nada que ver, ¿no? Una es más gruesa o más grande, etcétera. Este tiene el, el, el pelito como súper denso. Entonces, si tú quieres aplicar el corrector con esta, te hace, manches, te hace rayas. O sea, no, no terminas de que se vea uniforme la textura del corrector, porque con esta onda se te ve toda rayada el corrector. No, o sea, no, definitivamente no. Si a alguien le ha funcionado, qué maravilla, por favor, compártame cómo le hace, porque yo la tengo aquí, pague lo mismo que ustedes por tenerla. Entonces, claro que me gustaría darle más uso. Ahora, este lado, este lado, porque esta se vende como brocha para maquillaje, ¿ok? Es la número 33. Yo creo que valdría mucho la pena ya utilizarla cuando quieres usar contorno de crema o algo así para poder hacerte una línea más definida. Pero, de verdad, aquí ya tengo otras cosas que me sirven para eso. Entonces, yo a esta me hubiera gustado muchísimo utilizarla para maquillaje, pero a la hora de maquillarte hace lo mismo, hace muchas rayas. Entonces, no, 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 no. Siguiente, esta, este es de Bare Minerals. Y por más que me gusten mucho sus productos y todo el rollo, vean esta brocha. Así es, ¿no? Tiene más cortas las cerdas del centro que las de la parte exterior. Se supone que el rollo este es que Bare Minerals, que siempre he utilizado polvos minerales, hizo ahora líquidos. Maquillajes el líquido. Y lo que hace es que le pones ahí en el centro más corto, le pones el maquillaje líquido y se supone que con esto ya te maquillas. No, porque tendría que funcionar dando vuelta. No, no, no. Este, te deja rayado. No tiene, a la hora de hacer el movimiento del círculo, no tiene la capacidad por el corte de la cerda de poder hacer eso. Y es demasiado trabajo. Bien, puedes hacerlo con otra brocha de maquillaje que te diera, una brocha redonda como la que yo uso de Bobbi Brown, que te diera la facilidad de poder trabajar mucho más sencillo que esto. Y si cuesta, la verdad es que ni siquiera me acuerdo, 400, 600, 800 pesos, no vale la pena si tienes que echarle tantas ganas para que te funcione. Siguiente, y este me duele porque como se dan cuenta que a mí me encantan las de contorno. Esta es de Stee Lauder, esta es la Sculpting Foundation Brush. Número 2. Tiene una forma súper peculiar, vean. Viene recta y se hace una angulación y se lleva, y es más larga de este lado que de este. Y se supone que es perfecta para que te puedas hacer, y después hacemos difuminación hacia arriba. Pero aparte dice que el nombre es Sculpting Foundation Brush. Quiere decir que te puedes aplicar el maquillaje, lavar, lavarse el maquillaje con esto. ¿Cómo diablos? O sea, vas a tardar una vida con este diámetro, vas a tardar una vida para poder aplicarte todo el maquillaje. Y de verdad que tienes que estar peleando con el lado, tienes que agarrarle el rollo a esta. Y quiero agarrarle el rollo. Si alguien ya la ha utilizado y la tiene, por favor dígame cómo le hace. Porque así cuesta una lana, como para que la tenga yo ahí guardada. Entonces, ¿cómo le están haciendo para aplicarlo? Porque se supone que por la forma, fíjense, que por la forma se adapta a la forma de tu cara. Explíqueme, por favor, no. O sea, demasiado trabajo, ¿no? Siguiente, estas ondas. ¿Alguien las ha visto en tianguis? Don't. No las compren. No las compren. Les voy a decir por qué. Porque esto se tiene que utilizar húmedo. Y esto está pegado a la férula y al mango a través de un pegamento que se le puso aquí en medio. Se van a terminar quedando con la mota en la mano y esta cosa aparte porque se va a quitar, se va a separar por el pegamento que se va a mojar cuando ustedes mojen esto. Y además, cuando ustedes no están haciendo la difuminada, o sea, esta onda se mueve para todos lados. Demasiado trabajo. Mejor utilicen una Beauty Blender sin ningún mango. No. Esta onda. Esta es de, es una tipo Beauty Blender como esponja de belleza de la marca Kala. No. Este, el poro está muy abierto. Lo mojas y sientes que te estás aplicando todo con un plástico. A diferencia de estas otras que son de mucha mejor calidad. Claro que cuestan, esta cuesta 40 o 80 pesos. Este puede costar 200. Vale la pena. Invierte en una de estas. De verdad que esta no te ayuda a que se vea más etéreo, más difuminado. Mejor tu maquillaje. No, no, no lo logra. No lo compres. Bueno, y si te sirve, felicidades. Dime cómo le haces. Porque por 80 pesos vale mucho la pena entonces, ¿ok? Después, no es por echarle popó a esta marca porque me encanta. Es la Pixel Point Eyeliner Brush. Es muy grueso. Es muy grueso para aplicar el delineador. Es una rayototota. Si esto es lo que quieres, perfecto. Bienvenida. Te sirve o funciona. Pero si te es una rayotota desde aquí, te vas a ver como que ting. Entonces, personalmente, creo que es muy gruesa. Y alguien que quiera hacer un delineado más delgado aquí, aunque vaya más grueso acá, tiene que trabajar con mucha delicadeza y con mucha precisión esta brocha. ¿Ok? ¿No? Luego, esta onda, que es del tianguis. Me gusta por un lado, pero no me gusta por otro. Miren. Es densa. O sea, tiene un diámetro amplio, pero es angulada. Del corte es angulado del lado. Ahora, te lo aplicas. Te puedes aplicar aquí la sombrita, ¿no? Pero si no tienes el megapárpado gigante que yo tengo, esta onda te llega hasta la ceja. O sea, es muy grande para el fin que podrías utilizarla, que podría ser incluso difuminar un poco. Entonces, si no tienes el megapárpado gigantesco, yo creo que no te convendría comprar algo así de gigante. Compra las... No porque me sirve a mí la brocha, quiere decir que te va a funcionar a ti. Compra una brocha que te funcione de acuerdo a la necesidad que tú tienes. Si tú tienes una mejillita, ¿por qué habrías de usar una brocha gigantesca? O sea, no lo hagas. Compra las brochas que sean adecuadas a tu estructura facial. ¿Ok? Y la última que tengo aquí, compadre, es esta. Déjame la tapo. Ya está toda sucia, ¿no? Pero es de The Body Shop. No sé, pero seguramente es la de rubor. Es una de estas que puedes viajar con ellas. Que la abres y está así y luego así. ¿Por qué no me gusta? Bueno, por un lado, The Body Shop utiliza cosas que son animal friendly, o sea que no lesionan a los animales, entonces este es de sintético. Pero puede haber cosas sintéticas de muy buena calidad. Por ejemplo, creo que es esta Clon, si me equivoco, whatever. Y eso es un material que es sintético, pero se siente mucho mejor que esto. ¿Ok? ¿Por qué no funciona, chicas? Porque la cerda es muy, muy larga y eso quiere decir que tiene mucha flexibilidad, pero es muy angosta. O sea, tendrías que tener una mejillita chiquita, porque cuando haces esto, pues estás espalvoreando unas mototototas de rubor. Entonces, realmente, lo que, el problema, o sea, sí es muy conveniente que la traes así, la traes en tu bolsa. Pero la forma y lo largo que está no es funcional para muchas mejillas. ¿Ok? Si te funciona, me va a encantar saber cómo le haces. ¿Ok? Bueno. De verdad, hasta mal me siento de haber hablado, este... Pues, más bien les platico mi experiencia. Muy probablemente esas cosas funcionan para ustedes, pero bueno, no ha funcionado nada para mí. Por favor, háganmela saber cómo le están haciendo para que les funcione y yo con gusto vuelvo a practicarlo, porque aquí las tengo. O sea, no voy a gastar más ni mucho menos. ¿Ok? Bueno, eso va a ser todo por el día de hoy. Seguramente, si te tuviste duda de qué labial traigo, te lo comparto. Traigo una mezcla de dos. Uno es el Pai Pai que les comenté en uno de mis videos pasados. Es el tono Bugambilia. Sí, Bugambilia. Que es este. ¿Ok? Déjame les hago un swatch aquí. Les voy a decir algo. Me fascina, pero para mí, para mi gusto personal, es como sequito. El acabado es como mate secocito. Entonces, por eso me puse el Revlon, el Color Bus 90, que se llama Sweet Tart. Seguramente no lo puedes. Me parece el 90 cuando se basa al super y lo compras. Que es un tono muy parecido, pero súper más hidratado, que es el de abajo. ¿Ok? Mira, ves cómo se ve hidratado y el de arriba, el de abajo refleja mucho la luz y el de arriba no. El de arriba es el Pai Pai y el de abajo es el Color Bus 90 de Revlon. ¿Ok? Y con eso hice lo que traigo en los labios. Muy bien. Excelente. El día de hoy, nuevamente, traigo mi Drusy, que no me lo quito para nada, en tono plata. Mis pulseras, la envolvente de piel gris con tacciones plateados. Y traigo la nueva, que es esta, la esclava de aro plata con el corazón y contorno en oro rosa. Ya la tenemos disponible. Te voy a dejar todos mis sitios web, los lugares donde puedes ir de compras, a ver de qué se trata todo este rollo y todas mis páginas de Facebook. ¿Ok? Nos vemos a la próxima. Bye, bye.